¡Suscríbete! Cuando hablamos de vídeos más o menos nuevos Más vídeos de Black Ops 2 Que más vídeos de Call of Duty Ghost ¿Cómo es posible eso? Si es mucho más nuevo Call of Duty Ghost que el Black Ops 2 Pues mirad, cuando yo me planteo Eso, recuerdo algo que pasó Hace algunos años Y de hecho ha pasado más de una vez ya Con Counter Strike, ¿recordáis el Counter Strike 1.6? Hubo una fiebre Tan brutal y había gente que comía Respiraba y vivía Counter Strike 1.6 Y hacía auténticas maravillas Pero cuando sacaron el Counter Strike Source Los jugadores del Counter Strike 1.6 La mayoría no se adaptaron Pero no se adaptaron, ¿qué significa? Que por un lado había mucha gente que decía Ya no es lo mismo, ya ha perdido la esencia Ha cambiado eso Que si gráfico, que si pide mucha máquina Que no es lo mismo, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos ¿De acuerdo? Cuando la realidad es que cuando sacabas A menudo, no siempre A jugadores de Counter Strike 1.6 Y los metías en Counter Strike Source No eran capaces de desenvolverse bien ¿De acuerdo? Es como si tú estás acostumbrado al mar Y te meten en un río O estás acostumbrado a un río Y te meten en el mar ¿De acuerdo? No es lo mismo ni es igual Y no soy marinero Pero seguramente ya sabéis a lo que me refiero Y esto se repitió años después Cuando el Counter Strike Source Ya pasó a un segundo plano Y surgió el Counter Strike Condition 0 El actual Pues pasó lo mismo Hay jugadores del Counter Strike Source Que no han sido capaces de adaptarse Al Counter Strike Global Offensive No, Condition 0 no Global Offensive Que es el actual Y jugadores que siguen estancados en el 1.6 Porque cuando los cambian O los hacen progresar No saben desenvolverse bien Y esto no es malo Lo que pasa es que El ego de un jugador Cuando eres pro Es muy sensible ¿De acuerdo? Mirad Es muy sencillo Somos Cada vez somos menos gente La que reconocemos Que somos unos auténticos paquetes En según que juegos ¿Por qué? Porque nos gusta probar un poquito de todo Y cuando nos centramos en algo Pues necesitamos un proceso de aprendizaje Mucho más intenso de lo normal Para tener un mínimo de posibilidades ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso Nunca he sido un pro de ninguno De los juegos que he mencionado Pero cuando estamos hablando De Call of Duty La cosa es peor Es decir Ahora mismo Cuando estoy grabando esto Estoy convencido De que hay gente Que está grabando partidas De Black Ops 2 ¿Por qué no te has pasado A Call of Duty Ghost? Porque no es lo mismo Porque está mal optimizado Porque es un buñuel A todos los niveles Porque han cambiado cosas Que nos gustan Porque en definitiva Ha sido un producto fallido Aunque sea de la franquicia De Call of Duty O porque no has sido capaz De adaptarte A las nuevas normas Al nuevo juego Y no has sido capaz De evolucionar Y mejorar tu juego Insisto Esto no es una crítica Esto es una realidad Habrá muy poca gente Que os dirá A mí Call of Duty No he sabido adaptarme A la nueva versión Y por eso me he quedado En Black Ops 2 Habrá muy poca gente Que sea capaz de decirlo Pero en cambio Hay otra que reconocemos En Counter Strike 1.6 Nos defendíamos En Counter Strike Sword Nos defendíamos modestamente Y en Counter Strike Global Offensive Nos defendemos modestamente ¿De acuerdo? En mi caso Black Ops 2 Me defiendo muy modestamente Y en Call of Duty En Ghost Pues me defiendo Todavía más modestamente ¿De acuerdo? Entonces La conclusión Hay que evolucionar Hay que crecer Hay que saber adaptarse Si supiéramos Que alguna vez Pues la franquicia Call of Duty Los señores de Activision Dicen Por ejemplo Esta es la última vez Que lanzamos un Call of Duty Y a partir de aquí No vamos a lanzar Ningún Call of Duty Si que tiene más o menos sentido Estancarse En un juego Pero bueno La cuestión está En que creo Que lo suyo Para estar un poco al día No hay ningún problema En exprimir al máximo Lo que es el contenido De un juego Como Call of Duty A medida que va pasando El tiempo Pero Si eres un paquete Y no eres capaz De adaptarte A Call of Duty Ghost Veniendo de Call of Duty Black Ops 2 No creo que haya Ningún problema En reconocerlo Porque creo que Nadie Te va a decir nada Y creo que nadie Debería decirte nada Porque nadie Nace enseñado Todo el mundo Tenemos que evolucionar Y todo el mundo Tenemos que adaptarnos Estoy convencido Que si ahora mismo Fuésemos capaces Todos los jugadores De Call of Duty De meterlos en una partida Del 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 Advanced Warfare Que todavía no ha salido Cuando grabo este vídeo Pues estoy convencido Que seríamos Todos unos paquetes ¿De acuerdo? Así que Lo dicho Plantearos un par de cositas Si queréis un consejo Yo de hecho Es lo que voy a hacer Voy a empezar a abandonar Y a poquito a poco Los Call of Duty Para esperar al nuevo Y de verdad Creo que Sería muy interesante Que empezásemos Ya a dejar de mirarnos Lo propio ombligo Aceptásemos Nuestras limitaciones Porque Cuando gente como yo Por ejemplo Aceptamos las nuestras Y reconocemos Abiertamente Que somos unos paquetes Que somos unos mancos Y que somos unos pedardos Comparado con la mayoría De jugadores De este tipo de juegos Alrededor del mundo Yo al menos Duermo muy tranquilo Gracias por ver el vídeo Nos vemos otro rato Hasta ahora